Cuando te vuelves a lanzar desde alto, ¿vuelves a desplegar para caídas o no? Como en guerra terrestre, ¿sabes? ¡Abonabo, tú y yo solos! ¿Ahí? ¿Estadio? ¿Dónde está el estadio? Vale, ¿cómo se marca, tío? Move, alejar, marcar, vale, para arriba Ahí Es igual, es igual A la choza, donde está la nieve Por la zona esta La casa amarilla, ¿ves la casa amarilla? Ah, y si pulsas en el 1 Es en tercer persona ¿Sí? Ah, sí, ¿verdad? Hostia, qué guay, se ve bien Buah, ese edificio flipa, ¿eh? Ese edificio alto Sí, sí, es Es tentado, pero En el flanco que veo Vamos a ver cuánta gente vale Está bien Yo estoy A tu derecha Yo estoy a 10 Pero, ¿en el techo o abajo? Ah, yo pues voy a investigar por abajo También, yo también ¿No hay algo por ahí? Una ametalladora Una ametalladora aquí ¿De nada? ¿Mato vadines? Y una escopeta RPG ¿Y una canina? Lo bueno que Cuando bajas ya tienes pistola, ¿eh? La mascarilla la has cogido tú O la has cogido yo ¿Cómo no sabes que te han marcado? Porque te lo dice Te dicen que te están buscando Te están buscando ¿Sí? Que me busques Estamos al lado, ¿eh? Vamos al aeropuerto Vamos para allá Cuidado El estadio no se puede entrar por dentro, ¿no? Parece Uno muerto No sé, parece que no El otro, el otro, el otro Espérate Os voy a silenciar, Norman y Ernesto Me han dejado, me han dejado tocado, ¿eh? Y a mí, a mí también Vale, ya los tengo silenciados Que no me entero ¿Esto qué es, eh? Esta es mi pistola Bueno, es la pistola tuya ¿Y esto que hay aquí que pone una cruz? ¿Qué será? Recompensa, elimina objetivos Para... Eh, me han marcado algo Elimina ese Y nos dan tres mil negros Ah, no me apreí Vamos a por ese Está a 70 metros 50 metros 50 metros Ah, no, no 50 metros no Eso es mi punto El que he puesto yo antes ¿Dónde está eso? El de recompensa Está recto Sí, 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 sí Está recto Está recto Sí, correcto Yo voy bastante mal, ¿eh? Solamente tengo 30 munición ¿Vienes detrás, tú? Bueno, pues ya no nos van a matar más Porque si ha terminado No nos lo han matado No, no, no Es el gas Lo que se acerca Tenemos todavía un minuto y medio Vale, no, no Sí, sí Sí, sí, sí Ya veo Muerto Vale, va El costecha ha caído, ¿eh? Qué mierda Ya, chava ¿Qué más da? Toma ¿La salud segura, solo? Toma, no, no Toma, coge No, pero la salud Sí que se cura solo, ¿no? Por Es que tengo Pero, pero salud Te cura solo, ¿no? Toma, toma Toma, más, más, más Tengo dos Para que ponga los dos más La salud, sí Menos el blindaje Vale Creo que se cura va sola Vale, bueno Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, 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 vale Sí, es gratis, cabrón Tengo un arma legendaria Yo no, tío Ah, tío Ah, tío Que no va El puto mando A este tío Hala Hay gente a la derecha, ¿eh? O que a la derecha Te ha salido No, estoy escuchando Los tiros Cogemos el helicóptero ese Y nos vamos Aquí hay un helicóptero Es que escucho tus pasos detrás, tío Cógelo tú Yo voy a... ¿Será cabrón? Espera, que no puedo mover el Justin Un helicóptero, un helicóptero, chaval Vale, bota Ah, sube, sube Mira, mira, mira Han botado los tres ahí ¿Los ves? Sí Escucho, 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 escucho Están animados Vamos a levantar Bueno, a pegarmos ahora Espera, espera, espera Que me los he cargado No, no, no Es que yo... Yo tengo que estar aquí Vale, tú estás muerto, ¿no? Sí, sí, estoy pegándome para... Sí, sí, estoy pegándome para... Vale, yo... Vale, voy a despegar el Justin Están aquí Me he cargado a los dos, eh Sí, no, yo también me he cargado este pavo Bueno, no me lo he cargado, si no le he ganado ¿Dónde estás? ¿Qué te pasa? Aquí, en el helicóptero Es que no me salió el paracaídas No se me olvida esto Coge, coge cosas de aquí Que aquí hay bastantes cosas Tenemos helicóptero, ¿eh? Nos vamos con helicóptero ¿Cuándo? Dame Dame, es que me podías dar Estoy matando a uno Me da igual que mates a uno Yo quiero que me des el escudo Te doy el escudo Uh, le he matado Ven aquí, ven aquí Sube Te matamos a uno y le luteamos Luteale, luteale ¿Tienes escudo? Yo tengo, tengo un escudo para darle Tengo cuatro, toma ¿Cómo se dan? 5, 6, por ahí Flecha para abajo Y te pones arriba Y lo mueves hacia arriba Soltar 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 Uno Toma otro Vale No, no, bueno Donde estábamos arriba había más, ¿eh? Vámonos, vámonos con el helicóptero Vale Vale, llevamos cuatro, ¿eh? Quatro kills Chao Chao, ¿cuánto video porno con Tomás? Espera, chao No va a ser Aquí hay un tío con, con, con paracaídas Lo mato, lo mato, lo mato No, no, aguanta, aguanta Le quería cortar la cabeza, tío ¡Oh! Le he cortado la cabeza Le he cortado la cabeza Aquí, botanet Ya está Está casi le hecha Aquí mismo Dinero Cerradora Tenemos aquí Otro helicóptero, ¿eh? Sí, para cambiarlo Está bien ¿Qué es esto? Placa Mira, una caja ¡Eh! Gente, gente, gente ¿Dónde, dónde? Con un camión Pasando por la derecha ¡Wow! Tengo un bazooka, tengo un bazooka Sí, sí Va, me da, me da, me da, me da, me da Me quedo Vamos De aquí, de aquí, de aquí Está aquí Le he tirado con el bazooka Y, y, y Creo que ha entrado alguien, ¿eh? Donde estábamos nosotros Vale, vale Nos están apuntando con un flanco Vámonos Espera, espera, espera Que le he dicho con el bazooka ¿Nos vamos? Espera, espera, espera Vale, tres, subimos Espera, que me estoy curando Una, dos, tres Estamos mal puestos aquí, ¿eh? Buscamos zona alta Buscamos zona alta Al edificio Alto Vamos a ver Aquí, aquí Al edificio Alto Vale ¿Tienes Misiles? La flechita Para abajo No No, no Me he quedado ya Sin munición De misil Es que son bien Hay poco, hostia Cierra, cierra puertas Vale, el coche está ahí Tenemos dos coches Aquí debajo, ¿eh? Mira, 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 mira Aquí Bueno, tocado Buah, se va Esta arma se va mucho ¿Muerto? ¿Dónde disparan, tío? Muerto, muerto Creo que estoy esperando Que salga Un franco estaría bien, tío Vale, me han pegado Me he disparado Vale, ¿saben que estamos aquí? No sé No he pegado, tío No se ha dado Vale, chaval De ahí Marca ¿Por qué hay enemigos? Creo que de ahí Puede ser, ¿eh? Creo que Creo que de ahí Aquí hay gente Ahí dentro No, no Sí, sí, no Sí, sí, no Ya lo sé No quiero salir Hace rato Por la ventana Lo he visto Sí, sí, sí Le he quitado el chaleco Eh, nos cae ¿Tú dónde ibas, campeón? Eh, uno aquí Vale Vale, está aquí Está aquí Vale Compañero, compañero Compañero, compañero A cagarme ¿Has matado al otro? Mira, a 200 metros Me puede reanimar ¿El qué? A 200 metros Me puede revivir ¿Dónde? A 200 metros No lo ves No sé En el mapa Mira el mapa En el mapa Eso verde Sí Eso Para revivirme Vale No sé lo que tardará Oh, se lo ha quitado Sí Espera Ahí está Ah, solicitar Comprarlo, ¿no? Sí Vale ¿Dónde caigo? ¿Qué caigo allí? ¿Dónde caigo? Eh Espera Voy con... Cae A ver Uf, me voy, me voy, me voy Me ha pegado una hostia Cae que te recojo Donde estás cayendo Cae aquí mismo Aquí, aquí, aquí ¿Dónde estoy yo? Vale, vale Te voy a recoger Tengo 12.000... Dólares, ¿eh? Es que viene el gas, ¿eh? Me están pegando, ¿eh? Coge las armas y sube Ven, ven ya, ven ya, ven ya, ven ya Ven, ya, ven, ya, ven ya Ven, ya, ven, ya Aquí, 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 aquí Vuelvo, vuelvo, vuelvo Ey, ey, sube, sube Ufff Podríamos parar en algún sitio que haya tienda para comprar y compramos placas aquí Aquí hay para comprar Interactuar Aquí de autorreanimación Ataque de recimo, más cargas Ataque aéreo, torreta con escudo Lote de blindaje Cómprate blindaje Yo tengo mil, ¿cuánto puertas? Eso, mil no sé cuánto Te doy dinero Eh... Soltar montón Ahí tienes Vamos a coger zona alta 5 Vale, pues ya está No, 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 no Vamos adentro de esto Ponte, ponte la mierda esta El blindaje Aturdidora Bien ¿Qué hay por aquí? Tengo un UAV, eh Vale, vale, vale Ahora cuando se esté cerrando tiro el UAV El gas se acerca Llegad a la nueva zona segura ¿Queréis bien? Sigue así Está guapo, sí, 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 que está guapo Yo vendría por aquí, por el borde Buscamos subir Subimos, subimos La montaña esa está más alta, ¿no? Buah, si están ahí arriba nos pillan, eh Ya ¿Cuántos quedan? Cada nueve 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 o siete, ¿no? Confío Confío que no estarán en esta zona de atrás, eh Bueno, cuando tires el UAV Tiro el UAV ya No te quieras 25 segundos a la zona Eh, miramos a los que están subiendo Tiro el UAV Vale, tenemos uno para atrás, eh Uno por atrás, uno por atrás Sí, 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 pero estará No lo veo No lo veo Ahí Granada va ¿Lo ha matado? No El enemigo os ha perdido el rastro Estáis a salvo Está, a detrás del muro Vamos a vigilar ese Eh, eh Que me pega ¿Vale? ¿Muerto? Tengo 100 dólares, eh Vale Vente, vente para mí, vente para mí Me estoy echando para atrás, no sé lo que me queda Escóndete, escóndete ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Tengo 100 dólares, eh Están ahí Aquí hay enemigos Ahí Está, que tiene un revés Pero es la red, ¿sabes? A tu Ya Ahora Todo depende de ti Va por la victoria Está quedando dos Va, a ver, es que no se ve nada, tío Es una mierda porque no se ve nada Vamos 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 Segunda partida Primera victoria En memoria de... Y salen todos los muertos ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué fuerte! ¿Qué pasa? Ya lo he visto, ya Cierra, cierra ¡Qué fuerte! ¿Qué te pasa, Potanet? No ¿Qué te pareció, eh? ¡Once bajas! Bueno, esa baja ha sido decisiva